¡Nacho! ¡Vamos! Nos estamos poniendo viejos pero sabrosos ¡Ajá! Cien porros voy a cantar El día de tu cumpleaños Porque quiero festejar Bailando porros todito el año Porque este porro saboso es Para bailarlo con mi morena Con buen traguito lo gozaré A orilla de río Magdalena ¡Ay! Yo quiero cantar Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Viva la gente Porro y nada más Y este porro colombiano Que ha bailado en todo el mundo Pa' gozar Porro y nada más Que yo también quiero bailar Oye mi bien Porro y nada más Cien porros voy a cantar El día de tu cumpleaños Porque quiero festejar Bailando porros todito el año Este porro sabroso es Para bailarlo con mi morena Con buen traguito lo gozaré A orilla de río Magdalena ¡Ay! Yo quiero cantar Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Viva la gente Porro y nada más Este porro colombiano Que lo baila Medellín Y es pa' gozar Porro y nada más Que yo también Quiero bailar Oye mi bien Porro y nada más Porro y nada más Ay, 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 pa' gozar Porro y nada más Bailala Bailala Corro y nada más Rico Roberto Herrera El gancho Porro y nada más Sigue la sabrosura Vaya Muchas gracias Muchas gracias Porro y nada más Gracias.